Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, soy Silvia y bueno, me estaban preguntando ¿qué es lo indispensable para maquillarte o cuando empiezas a maquillarte? Entonces vamos a hacer un video paso a paso de cómo lo indispensable para maquillarte y cómo puedes empezar a maquillarte, ¿ok? Entonces recuerden compartir este video si lo pueden compartir, si les gustó y también si lo pueden compartir, chicas, y le ponen compartido, participan en una tarjeta para regalo, normalmente es una tarjeta visa de 20 dólares ya la ganadora decide, entonces nada más es muy fácil, nada más comparte este video dale compartido y le pones ahí compartido, abajito, cuando lo compartas y ya que esté compartido, yo te voy a ir contando las entradas de la gente que va participando ¿ok? Entonces es súper fácil y nada más ahí ponle compartido, ¿ok? Y ya empezamos a maquillarnos Ah, he puesto música, no sé por dónde se oye Ahí está Música es lo que hace todo, ¿no? Entonces vamos a empezar a maquillarnos, chicas hermosas, recuerden compartir y vamos ahora, hasta que me estoy compartiendo yo, voy a compartirme en los grupos porque luego me bloquea Facebook Estos Facebooks tan tremendos, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar, ahora sí Bueno, lo primero es preparar la piel Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ah, entonces va a ser lo indispensable para maquillarse el día de hoy, ¿ok? Lo indispensable para maquillarte Bueno, a mí para maquillarme me gusta agarrarme el cabello No me gusta tener el cabello en la cara porque luego se me ensucia mi cabello Entonces sí puedes agarrarte el cabellito Y bueno, vas a conseguir una cosa que se llama primer, ¿ok? El primer puede ser de color o puede ser como blancoso o puede ser transparente El de Younique es transparente y me gusta mucho porque es para todo tipo de piel no hace grumos y dura un chorro Tanto dura que ya cuando te pones una gotita nada más te dura un chorro y luego lo que hago es que lo corto miren, lo corto y me dura más ya pongo aquí lo que me quedó Hola María, ¿cómo estás? Hola Joana, qué bueno que me están compartiendo ¿Coincidimos? Entonces el primer te lo vas a poner como si fuera cremita de día ¿Ok? En los ojos Acá empezó a llover, fíjense chicas Tempranito empezó a llover y también te vas a poner un poquito en el cuello ¿Ok? Las cremas, cuando te pones cremas las cremas también se ponen así por ejemplo, para el lado te vas dando como masajito en tú en tu piel ¿Ok? Y aquí para acá y aquí para acá ¿Ok? Y un poquito también en los ojos Entonces el primer te va a ayudar a que tu maquillaje dure más y que se vea más profesional y luego te va a poner una foto donde no se tapan los poros para que se vea la piel lisa no se te vean los poros marcados Entonces ayuda mucho el primer, chicas Primero el primer Si tienes muchas imperfecciones tienes que irte por el corrector ¿Ok? y maquillaje El maquillaje puede ser maquillaje líquido o en crema como tú quieras A mí me gusta mucho la terminación de este maquillaje líquido Pero el maquillaje líquido siempre tienes que vaciarlo y agitarlos Hola, buenos días, Luqui Qué bueno que me están saludando, chicas ¿Cómo les va? Bonito jueves Recuerden, comparten, chicas Compartan Y si quieren platicarme dónde son Si es la primera vez que me ven Ya las he visto a ustedes pero Si hay alguien más que no he visto me dicen, ¿verdad? A Luqui Ya la conozco A Joana A Blanca A María Ya las conozco Ah, tiene un poquito de premio en los labios Te sirve muy bien Bueno Entonces lo que vas a hacer es Como nos Estás aprendiendo a maquillarte Lo ideal es ponerte el primer y empezar con la ceja y con los ojos ¿Ok? Porque las cejas y los ojos pueden tirar producto que te puede manchar Si vas a manchar mucho Comparte un polvo translúcido ¿Ok? Y te pones un poquito aquí O si ya te puse el maquillaje te pones un poquito de polvo translúcido en esta parte de aquí Porque si te cae un poquito de producto no va a permitir que se quede ahí penetrado ¿Ok? Entonces esto te vas a quitar más fácil si se cae un poquito de sombra o se cae un poquito de para el maquillaje de la ceja ¿Ok? Para el maquillaje de la ceja si te acabas de empezar puedes empezar con un lápiz aunque es más fácil de ocupar la paleta ¿Ok? Es más fácil la paleta pero bueno con un lápiz lo que haces es que te pones una línea arribita esa arribita exactamente de donde van tus pelitos de tu ceja ¿Ok? Si no tienes mucha ceja y la quieres hacer entonces tienes que empezar poco a poco con líneas por ejemplo empezaría con mi línea y luego ya marcándome un poquito más hacia afuera ¿Ok? Entonces este vamos a hacerlo ahorita con 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 esta este lápiz y la ceja recuerda es así y luego aquí el punto más alto y donde termina la ceja donde termina la ceja donde termina también te quedas hasta el ojo ahí termina ¿Ok? para que no se le hagan tan larga ni tan corta bueno es lo ideal si te gusta más larga más corta pues muy bien ¿Cómo les va? ¿Cómo están? entonces me estoy rellenando aquí la ceja ¿no? que es lo mismo que diría si no tienes mucha ceja y empiezas a rellenártela empiezas a rellenártela y luego ya lo demás lo vas este tiene que seguir un poquito vacío es normal porque si se ve la ceja si ustedes checan las niñas chiquitas así tienen la ceja la mayoría nada de pelito aquí y luego aquí empieza ¡Ay! ¿Qué pasó? y un poquito de color estos vienen con números las paletas normalmente vienen con número es el 1 que el 1 puede ser apriete la línea de afuera y luego el 2 para rellenar o bien puedes ocuparla como tú quieras ¿ok? entonces ya por ejemplo en esta parte de aquí te pones un poquito de color y en esta parte también de aquí te pones un poquito de color y ya por ejemplo lo que te sobró ahora sí puedes ocuparlo para el frente para rellenarte un poquito y puede ser aquí una línea y nada más rellenarte o nada más ponerte un poquito de color como lo estoy haciendo yo estoy poniendo un poquito de color rellenándolo y lo ideal es que aquí empiece ¿ok? pero no quieres marcar puedes marcar una línea que se ve padre también donde empieza o nada más hacerlo tipo naturalita y luego a mí me gusta mucho este acabado de esta de esta esto es una cerita te pones súper poquito y lo que va a hacer es que va a peinarla sobre todo para las chiles que tienen mucha ceja y no se la cortan yo entonces me la cortaba no me la corto ya fíjense pero si no te la cortas tienes muchos pelitos lo que te conviene hacer es comprarte una cerita así como esta una paleta de ceja que viene con su cera para que te quede peinadita todo el día peinadita te fijas ya súper fácil la ceja si te quedo un hoyito yo aquí tengo un hoyito entonces lo que hago es que nada más aquí me lo relleno con un poquito de lápiz ¿ok? ya te quedo un poquito de hoyito o ahí sí ahí nada más te rellenas y luego ahora sí con este mismo te puedes ayudar a limpiar ¿ok? y son los mismos iluminadores los mismos el rosa o el blanco es lo mismo nada más te pones por ejemplo si te saliste un poquito te ayuda esto te va a ayudar a que queden parejas ¿ok? una rayita arriba una rayita abajo si te saliste estás emparejándolas ¿ok? con esto o estás iluminando un poquito tu ceja ahí está y luego ahora sí la sombra la sombra si acabas de empezar a maquillarte entonces si no sabes mucho cómo maquillarte te recomiendo siempre enchinarte las pestañas enchinarte las pestañas es indispensable ¿ok? enchinarte las pestañas es indispensable antes de maquillarte la sombra porque si no se mancha luego todos los rizadores están todos manchados siempre entonces por eso me gusta maquillarme enchinarme primero la pestaña yo me pongo un serum para mis pestañas para hay uno que llaman primer para pestañas también chicas no lo vendemos en yunique pero lo he visto pero a mí me gusta más este de yunique este es es un este es un serum para pestañas para que crezcan para fortalecerlas hacerlas más gruesas y recuerda todo lo que quieras comprar si te ofrezca vas a poder comprarlo en esa tienda lomascara.net o me mandas un mensajito y yo te ayudo ¿ok? entonces vamos a empezar con el el serum este entonces ahorita no he hecho nada más que primer y seca ¿ok? un poquito de polvo transducido por si me llego a manchar de mi aplicador de de sombra ¿cómo les va chicas? ¿cómo están? esta me sirve para las para las cejas ¿eh? me pongo a ver un poquito aquí tengo mi hoyito para que crezcan y se fortalezcan mis cejas también bueno entonces lo ideal es por ejemplo sombras y puedes comprarte unas sombras básicas con colores básicos cafecitos vací o puedes comprarte unas sombras así como estas en crema estas sombras en crema chicas son súper fáciles de ocupar porque no manchan entonces a mí me gusta mucho porque la puedes ocupar de delineador la puedes ocupar de sombra o la puedes ocupar de este delineador de sombra o la puedes ocupar también este para delinearte la ceja dependiendo del tono hay unos tonos cafés hay unos tonos moraditos hay unos tonos negros este parece muy fácil el smokey eye con una negra se te hace súper fácil ¿ok? entonces por ejemplo la sombra lo ideal es combinarte dos colores ¿ok? dos colores o un color puede ser este y estas sombras por ejemplo en crema son súper fáciles de ocupar porque te ponen nada más un poquito y te puedes poner de cualquier color y por ejemplo nada más te la pones en el ojo esta por ejemplo te fijas no no tira entonces no va a tener problema de mancharme y te la vas poniendo poco a poco así como si fuera una cremita para los ojos entonces a mí por ejemplo estas sombras en crema se me hacen súper fáciles para empezar a usarlas para todas porque es fácil de limpiar es fácil de aplicar entonces si me mancho me la puedo quitar fácilmente y te pones un poquito te fijas no me estoy poniendo tanto es mejor que te pongas poquito producto y si hace falta te pones un poquito más ¿ok? un poquito no estoy agarrando mucho producto te fijas como que aplastándolo un poquito y luego este mismo me lo traigo para acá entonces es mucho mejor chicas que te te falte producto y te vayas a poner producto a que te sobre ¿ok? y luego ya te lo tienes como si lo estoy poniendo nada más un poquito en la te lo vas poniendo un poquito aplastadito en los ojos y lo ideal es aplicarlo nada más en el párpado móvil o sea en esta parte que me estoy aplicando yo la sombra ¿ok? que es en el párpado este abajito de la rayita esta ahí ¿ok? eso es lo ideal para el maquillaje y te puedes como te digo te puedes poner empezando con una sombra nada más como esta una sombra o puedes ponerte o puedes ponerte dos sombras ¿ok? dos tonos dependiendo y la combinación de los tonos puede ser mitad de un ojo de un color mitad del otro ojo de un color o como lo estoy haciendo yo el párpado móvil de un color y luego lo otro de otro color ¿ok? entonces porque me lo he estado preguntando chicas hola Marta ¿cómo estás? disfrutando Monterrey ¿verdad? me han estado preguntando que que recomiendo para cuando empiezan a maquillarte que no sabes maquillarte sigue estos pasos ¿ok? si no sabes mucho maquillarte y no quieres ponerte sombra entonces nada ponte puro delineador ¿ok? puro delineador acá está lloviendo chicas así que me voy a ir voy a hacer un poquito rápido el video para irme temprano para que no me pesque la lluvia tan fuerte y aquí entonces fíjate en esta parte de aquí te puede salir un poquito ¿ok? es normal que te pueda salir un poquito y si tienes los párpados los párpados caídos es mucho mejor que te salgas un poquito de esta parte de aquí de arriba de la rayita de tu ojo es mucho mejor se ve mucho mejor ¿ok? muy bien gracias y luego un poquito de esta oscurita puedes jugar con cualquiera de los dos tonos ¿ok? chicas cualquiera de los dos tonos puedes ocupar este el tono más oscuro yo también lo pongo en esta parte de aquí arribita arribita de tu cuenca a esto te va a ayudar la cuenca es la rayita el que esté arribita te va a ayudar a que si tienes párpados caídos se te levante el párpado más ¿ok? nada más un poquito de color puede ser ¿cómo les va chicas? o puedes ponértelo con otro aplicador con uno por ejemplo si vas a ocuparlo como delineador como delineador entonces es lo padre de estas sombras chicas y nada más lo estoy barriendo ¿eh? nada más lo estoy barriendo y luego nada más lo estoy poniendo aquí en esta parte de aquí en la parte de arribita de la cuenca ¿ok? y esta misma me la puedo poner de aquí para arriba como delineador y lo mismo de este lado ahí está aplicándola un poquito arribita entonces cuando te maquillas arriba de la cuenca de tu ojo eso te va a ayudar a que tu ojo se vea el párpado más grande no se te vea el párpado caído ¿ok? entonces si te ha salgado un poquito más mucho mejor aquí en esta parte de aquí ¿ok? en esta parte de aquí te puede salir un poquito más para que no se te vea el párpado caído o levantar un poquito más tu ojo o también para que sea el ojo más grande ¿ok? y tratando que estos dos queden igual entonces aquí me tengo que salir un poquito más para igualarlo a este ¿ok? es muy importante igualarlos y un tono más oscuro un tono más oscuro ¿ok? y luego ahí quedó un tono más oscuro ahí está y ahorita lo vamos a corregir esto ¿ok? lo vamos a corregir con un este con un poquito de iluminador o con una sombra color neutro ¿ok? basta poder corregir esto lo ideal es que no llegues hasta acá no llegues hasta acá y dale la mitad del ojo para allá ¿ok? ahí está y ahora sí lo que puedes hacer por ejemplo si no te gustó mucho cómo te quedó o algo o arreglártelo un poquito más con otra brocha limpia puedes difuminarlo un poquito ¿ok? el difuminarlo nada más es juntando un poquito los dos tonos chicas juntando un poquito los dos tonos de la sombra ¿ok? y ahora sí son dos tonos de sombra y lo que vamos a hacer es ponernos ahora sí un poquito de maquillaje y el delineador de ojo el delineador de ojo pues puede ser un delineador negro que es lo más lo más sencillo de ocupar un delineador negro te viene bien siempre siempre viene bien un delineador negro con cualquier tipo de maquillaje y puede ser en lápiz o puede ser en ¿cómo se llama? en lápiz líquido por ejemplo a mí me gusta más fácil este lápiz líquido que este ¿ok? se me hace más fácil a mí este y el lápiz también se me hace más fácil el de el de aplicar este el líquido que el de que este porque este es más fácil de aplicar y dura más chicas y no te mancha tanto y se ve más padre entonces nada más vas a empezar poco a poco haciéndote una rayita arribita de tus pestañas entre más delgada empieces mucho mejor ¿ok? porque luego la puedes hacer más dura esa no me lo estoy poniendo dentro del ojo me lo estoy poniendo exactamente en donde empiezan donde están mis pestañas donde empiezan la raíz de mis pestañas ¿ok? ahí está te fijas súper súper sencillo tu línea y a lo mejor te va a tardar un poquito más en lo que practicas ¿no? pero lo ideal es que esta parte de aquí se quede aquí o suba un poquito para arriba ¿ok? eso es lo ideal que se va un poquito aquí o se quede ahí también por ejemplo si tienes el ojo y se va para arriba eso te va a ayudar a que el ojo se vea más grande si también te puedes poner un poquito de este delineador en la parte de abajo de lo que te sobró te puedes poner un poquito de color si quieres yo voy a trabajar entonces no me quiero pintar mucho porque tampoco me quiero ver maquillada pero de lo mismo que me sobró ya no me puse más tono nada más estoy poniendo un poquito como lápiz delineador a mí me gusta más en esta parte de aquí ocupar esto sombra que lápiz y me gusta más que lápiz delineador o lápiz líquido me gusta más un poquito de sombra nada más muy poquito y ahora sí vamos a ponernos el maquillaje el maquillaje puede ser en crema puede ser en polvo depende de tus necesidades este de tu piel pero a mí se me hace mucho más fácil este maquillaje líquido y con esta brocha me viene súper bien y en este mes está en descuento ok está en descuento el maquillaje el corrector el primer y el spray fijador o el polvo translúcido entonces lo indispensable es tu maquillaje tu corrector tu labial una máscara un delineador de ojos un delineador de labios y un labial ok si no te quieres poner sombra pues entonces la sombra no porque te puedes también poner tu rubor de sombra tu rubor lo puedes ocupar de sombra este pero entonces te conviene ponerte mínimo un este un rubor ok un poquito más aquí en la frente aquí que si no tenía aquí producto ¿cómo les va? ¿cómo están? ¿de dónde me ven chicas? yo soy Silvia estoy en Arizona en Estados Unidos Arizona y este doy tips de maquillaje pero me estaban preguntando ayer en la noche una chica me dijo que quería empezar a empezar a maquillarse que cómo le hacía entonces son pasos a pasos del maquillaje al maquillaje chicas va con tu cuello con el tono del cuello si no sabes qué tono eres mándame una foto y yo te ayudo con el tono de maquillaje ok y con la compra si no sabes comprar también te ayudo yo les compro y se lo mando a su casa y así he estado haciéndolo si vives en México pagas en Oxxo y si vives en Estados Unidos me puedes pagar con Venmo o con Paypal o con Selly o con una tarjeta o con una tarjeta que venden en Walgreens o Walmart tú puedes me la puedes dar yo te compro a ti así me han comprado este mes varias chicas que yo no conocía han tenido la confianza en California una en San José y la otra en Carolina del Norte y en Nueva York de ayudarles a su compra y con mucho gusto lo hago ahí está bueno y un poquito de corrector el corrector normalmente es del mismo tono de tu maquillaje si quieres cobertura perfecta o un poquito más claro si quieres este iluminar o un poquito más oscuro si quieres tapar tonos negritos ok entonces me voy a poner el mismo color yo el mismo color ¿cómo les va? ¿cómo están? el corrector a mí me gusta ponérmelo un poquito así en los deditos aplastar un poquito para que se haga la ¿cómo se llama? y con el otro dedo me lo estoy aplicando esto lo puedes aplicar con 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 una una brocha a mí me gusta con el dedo en esta parte de aquí y nada más me ayuda un poquito en la parte de aquí con el rato con una brocha y lo que voy a hacer lo que me sobró chicas te lo puedes poner aquí está mi derecha con la que me ayudó y ya lo que eso mismo te está ayudando te fijas te está ayudando a corregir tu tu sombra te va a ayudar a corregir la sombra esto que te pusiste un poquito de corrector y lo que sobró ya puedes ponértelo por acá con con tu brocha lo que te sobró te lo pones aquí así y con eso mismo te vas a limpiar te estás limpiando ya el exceso de la sombra para que queden las dos iguales ¿te fijas? la verdad que si empiezas a maquillarte este puedes nada más con una sombra jugar al principio con una sombra ok y luego ya puedes ponerte más tonos dos o tres y le voy a que te gustó pues ya ah muy bien Isabel bonito día muchas gracias chicas por compartir y luego las voy a apuntando ok y ya ahora sí ya quedó ya quedó aquí ya quedó también la parte de aquí y aquí me sobró un poquito yo estaba que me sobró también me sobró bastante me lo puedo poner en los labios por si lo quiero hacer un poquito más grande o aquí aquí tengo algo ahí está ¿te veas como sobra un chorro de producto con muy poquito producto tienes muy poquito producto ahora me estoy quitando el exceso en esta parte de aquí también aquí como que un poquito de producto es súper importante la luz al maquillarte ponte en una luz cerca de la ventana o ponte cerca de tu ventana o ponte también si no este cerca de de cómo se llama de no la luz del baño el baño es muy mala para maquillarte no ilumina muy bien un color oscurito te va a ayudar chica a que se te vea más fina la piel ok entonces te pones un poquito en esta parte de aquí un poquito arriba y un poquito en la nariz ok y un poquito aquí en la frente un poquito nada más muy poquito entre más noticias que pone mucho producto se ve mucho mejor poquito que mucho ok y luego aquí nada más te lo te lo pones te lo haces un poquito con una brocha esparcirlo un poquito que no pase de ahí ok la voy súper maquillada yo para el trabajo chicas un poquito en la parte de aquí te lo traes para acá ese te lo traes para acá para las sienes ok y en la parte de aquí ya no me puse pero me voy a poner lo que me sobró te fijas ya me sobró producto en el cuello te ayuda para que se te vea menos tú tú como se llama tú para que se vea menos tu tu papadita ok un poquito de ya nada más un poquito de rubor y ya nos vamos un poquito de rubor arribita de donde te pusiste lo cafecito este rubor son súper potentes ok con muy poquito necesitas para que te quede bien y lo que voy a hacer es que este me voy a poner un poquito de polvo translúcido al finalizar mi maquillaje esto me va a ayudar a que se te fijas como se baja un poquito el rubor se baja un poquito lo que me puse de este de los tonos que me puse se bajan un poquito y ya ahora si te quieres ver más fancy te puedes poner un poquito de iluminador iluminador es súper sencillo de ocupar te pones nada más un poquito en la parte de aquí del ojo en la parte de acá del ojo y te puedes poner un poquito en la parte de abajo de la ceja ok y también te puedes poner un poquito en la parte de aquí con otra brochita en la parte de aquí arriba ok un poquito nada más un poquito aquí un poquito en la nariz ese iluminador te va a ayudar a que se vea la piel más joven ok se vea así como que más profesional tu maquillaje ya nada más me lo estoy quitando bien porque ahí me puse bastantito y también en la parte de aquí entonces es súper importante difuminar ok difuminar es esparcir un poquito el producto que no quede tan concentrado en la parte y ahora sí spray fijador máscara y labios ok los labios te pones un poquito nada más de delineador en los labios alrededor de la línea de tus labios te puede salir un poquito claro que te puede salir un poquito de la línea de tus labios si no corre muy bien el lápiz te puedes poner un poquito de brillito o entre los dedos ahí está la idea es que tengan los dos labios iguales yo por ejemplo tengo un labio más chiquito este más abajo entonces trato de arreglar velo un poquito con el mismo maquillaje y un labial un labial poquito te pones y luego lo pones para arriba entre más poquito te pones más te va a durar ok muy poquito ¿te fijas? súper poquito y ya nada más puedes hacerle contra los labios para esparcirlo y ahora sí un poquito de rímel aquí ahí está esto va a ayudar el lápiz delineador ayuda a que se conserve más el tono ok oigan si tienen preguntas o algo aquí me las ponen porque me están diciendo que quieren ayudarse a aprender a maquillarse y a lo mejor tienes que ver el video varias veces pero si tienes dudas aquí las pones o mandame un mensaje ok y ya te pones nada más para arriba tú el rímel o tu máscara te va haciendo para arriba para arriba para arriba a lo mejor si acabas de empezar a maquillarte a lo mejor nada más quieres ponerte delineador y no quieres ponerte sombra o te puedes poner de tu sombra tu rubor mañana les voy a hacer ese mañana les voy a hacer el maquillaje ay no mañana no el sábado el sábado voy a mover así no sé tempranito a esta hora ahí está un poquito pero si no el lunes se los hago sin falta el lunes vamos a empezar a maquillarnos saben que me maquillo de lunes a jueves en las mañanitas a esta hora por si quieren participar en vivo en vivo es más divertido porque me pueden ustedes ir poniendo comentarios ok y yo los voy leyendo y los voy saludando y luego te pones ya un poquito nada más aquí de tu máscara ahí y ya es todo bueno pues que tengan bien que tengan bonito día y gracias por acompañarme hasta luego acuérdense compartir póngale compartido ok hasta luego bye 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 Gracias.